Derivado del chocolate cajetoso Pero lo soquetoso, la que tenga duda arrímese conmigo, compadre Nada más, nada más, que se arrimen, compadre Las que tengan duda que se arrimen para que sepan por qué le dicen el besito soquetoso Ay, papá Y arrancamos con eso Retiro la dicho Ay, chiquita Me arrepiento de haberte dejado Dice Retiro la dicho Ahora te encuentro y prefiero quedarme contigo esta noche Porque pronto necesito de ti Porque al verte yo me siento feliz Que me sé yo Que de pronto me enamore de ti Retiro la dicho Ahora te encuentro y prefiero quedarme contigo esta noche Porque pronto necesito de ti Porque al verte yo me siento feliz Que me has hecho Que de pronto me enamore de ti Yo hoy pensaba en estar a tu lado Pero al verte lo hice otra vez Hoy no pienso seguir con mi orgullo Yo me quedo contigo, no me importa si soy feliz Chiquita Chiquita Retiro la dicho Retiro la dicho Mami Retiro la dicho Ahora te encuentro Ahora te encuentro y prefiero quedarme contigo esta noche Porque pronto necesito de ti Porque al verte yo me siento feliz Que de pronto me enamore de ti Hoy pensaba en estar a tu lado Pero al verte lo hice otra vez Y hoy no pienso seguir con mi orgullo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo, no me importa si soy feliz Pero si soy feliz Asi so feliz Asi so feliz Ai so feliz Asi so feliz